Bueno, durante el año 2022, desde la Dirección Provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo, se intervinieron en 1.778 situaciones que comprenden situaciones de violencia por razones de género. Ese número son los casos abordados entre enero y septiembre del año 2022 y comprende diferentes temáticas. Lo importante a resaltar de este número y de estas situaciones es que son temáticas que antes de la creación del Ministerio y de la Subsecretaría de Violencias por Razones de Género, eran situaciones que no se abordaban, donde el Estado no tenía presencia, como por ejemplo los impedimentos de contacto, las tentativas de femicidio, los femicidios, las desapariciones de mujeres y, por ejemplo, los dispositivos duales. En ese sentido, es importante destacar que las situaciones son abordadas de manera integral por los diferentes equipos interdisciplinarios de las tres direcciones de línea, que dependen de la dirección provincial, y en permanente articulación con las áreas municipales, lo cual genera que las intervenciones se hagan de manera territorial, situadas, donde quizás ya esas mujeres que viven en esos municipios tengan antecedentes de otros años, que en las comunidades las personas, sobre todo cuando son más chicas, se conocen entre sí, y entonces ya le permiten un fácil acceso a esa persona y generar la referencia con los equipos interdisciplinarios también de las áreas territoriales. Ahí nosotros trabajamos con la matriz de riesgo, donde a partir de determinados indicadores, como vos mencionas, el uso de armas de fuego es un indicador para medir el alto riesgo, cuando a las personas les han cercenado sus redes, familiares, de amigos, ver si esta persona que se encuentra en situación de violencia tiene redes. Esta matriz lo que permite es hacer esto que llamamos la evaluación del riesgo para luego poder definir si se trata de una situación de alto riesgo que merezca la intervención de la dirección provincial. La principal herramienta que tiene una persona que se encuentra atravesando una situación de violencia es la línea 144. Es un número gratuito que atiende las 24 horas al cual las personas pueden llamar, es para asesoramiento y contención, y a partir de allí, de acuerdo a lo que se describa en esa llamada, se dará intervención a las áreas de género o a la dirección provincial de casos críticos de acuerdo a la temática de la que se trate.